Watche nomás la joyita que acaba de salir aquí Palomos Y está bien perrón esta de los Chicago Bulls A un nuevo videíto chachareando con el Palominos ¿Qué onda mi gente? Pues como pueden ver Es viernesito y andamos acá en el Swatme del Cobis Este Swatme se pone los viernes, sábado y domingo Pero la neta se pone más perrón los fines de semana El día de hoy iba a ir al soler pero salimos un poco tarde del trabajo Así que nos dimos la vueltecita pa' acá La verdad pues no hay muchos puestos aquí en este Swatme Lo perrón de este business Palomos es que pues uno nunca sabe lo que se puede encontrar Y pues siempre venimos con la esperanza Pero ya no tanto Weedy Weedy mi gente Acompáñenme a este nuevo videíto Perfecto pues como pueden ver sale un dolarito los viernes Y creo que es tres dolaritos los fines de semana ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Buenos días ¿Qué salió de nuevo ahora? Estas tres cosillas ahí Ahora sí salieron cositas Las tengo en 20 cada una y están 10 ¿Las Harleys? Ah muy bien Ah, órale, órale Big San Marcos Piecesitas de la Harley Davidson En Senado, México Qué perrón Una bulecita creo porque no sé si ha llegado una Harley allá ¿Van a sacar más ropa ahorita es lo que tienes? Estoy sacando más Arre, muy bien ¿No trajiste tenis ahora? Bien poquitos ¿Sí? Sí Ahorita me doy una vueltecita a ver qué más sacas Arre, gracias ¿Cuánto es esta jersey del Dan Fouts? Nomás que está acá aparte Quién sabe si ya la hayan armado Una de las leyendas ahí de los Chargers Pareciera que está firmada Pero no, creo que es parte del material Y siento que me queda Pero le estoy viendo unas manchitas acá ¿Cuánto es esta? ¿100? 100 dólares 100 dólares 100 dólares La de Dan Fouts ¿Quién sabe si está firmada? No, no creo, palomás Porque se ve que está hasta abajo del bordado Perrona Pero 100 dólares Está fuera de nuestro Budget Ah, sí La vi grandecita Pero dije, está perrona esta Me la miró mi esposa Y la compró Dice, ¿la quieras o la quieres? Me dice Como tú quieras Es bonita En los tiempos del matador Y todo eso Le digo, este Le dice, como tú quieras Se ve vintichona, ¿no? Como que le hicieron Le hicieron retro Como que sí Como que sí había una Versión así Pero le hicieron retro Con la Michelin S Yo tenía una Pero no Está bien bonita Con el matador, ¿no? Que jugaba ahí con ellos Llegó a jugar ahí con ellos Palomos, pues esa jersey Del Dan Fouts La verdad Pues no está en el presupuesto Pero pues ahí la investigamos En eBay Y guache nomás Se fue una Pues estaban pidiendo 125 Pero aceptaron la oferta O sea que Pues al parecer Ese es el valor Del mercado Pero pues es la única Que se vendió Pero sí tiene igual El autógrafo En la parte de la espalda Y en guache A ver si se alcanza a ver Ahí está De Dan Fouts Así que así es la jersey Y pues se vendió Como en 100 dolaritos Pues entonces No está tan mal El precio Ahí están los Nike Tanks Del 12 Se ven bien enteritos Vamos a ver De qué año son De El 2008 ¿Estos en cuánto los tiene? En el 75 75 dolaritos Muy bien Los zapatitos De la Michael Kurs Vamos a ver Pues guache en esta maletita De El licenciado Valeriano Vamos a ver Si tiene algún Número de serie Se ven un poquito Raritas Las letrecitas De aquí Que ya es una mala señal Pero Imagínense Que nos guajemos Con algo así Palomos Estamos hablando De unos mil dólares Mínimo Esta también se ve Como el print De la Louis Vuitton Pero negativo Vamos a seguirle dando Pues palomos Ya vamos en el último Pasillito aquí Del Swatme Y pues lo único Que hemos encontrado Pues el precio Pues ha estado un poco Elevado Bien bonito Este Nike Dunk Vamos a ver La cajita Se ve un poco Descolorado Está bien bonito Nomás que ya tiene Esos detallitos FTC Se llama Este Dunk Pero guachin Está un poquito Gastadito De este lado Están curados Estos Como de plataforma Los blazers Del once Del once de dama Como nueve y medio De hombre Guachin el carrito De la fórmula Uno Como el que usa El Checo Pérez Uy está pesadito Nomás que le falta La otra mitad Está bien perrona Neta O quien sabe Si sea así Como para ponerlo en la pared Y que nomás se vea Como que va saliendo De la pared Pero no Se ve que si le falta Una pieza ahí Is it missing A hat O es It's like that You hang it Oh you hang it Oh nice I thought it was missing The guy bought it from It's like He worked for that That company I don't know Which part of the company Red Bull Or maybe the They only sold it To the employees Oh That's cool Dice que se cuelgan How much is it 80 bucks 80 bucks 80 dolaritos Está perron Y guachin palomos Daban en 80 dolaritos Pues a El DS El display De la formula 1 Que es como este Están pidiendo 450 Más 53 de envío No se ha vendido Pero lo que está curioso Es que hay 10 personas Que están interesadas Y nos los dan En 80 dolaritos Pero no estoy viendo Ninguno vendido Dice que ese Nomás se lo vendían A los empleados Así que Pues va a estar Pues va a estar bueno ahí Ver a ver que rollo Pero no sé Ni en donde lo guardaría Pero pues está muy cool Sería una opción Para el día de hoy Ganarle 400 dolaritos Pero ahorita vemos Ni sé si me quepa en el carro Es de 4 pies Watchen la camisita 35 dólares De la Damien Tomlinson 35 Del mejor running back De los Chargers Que ha existido Esta perrona ¿Qué 6 es? XL Que joyota La neta Hoy cuando quebró El récord Llegar a los 100 touchdowns Muy bien Pues estábamos Investigando Esa del Tomlinson Que está bien perrona Esta es una diferente Pero veo que se está vendiendo En 37 dólares Estamos viendo Creo que era esta No, no Esta no era Creo que era Creo que esta Si era Palomo Creo que se vendía En 100 dólares Esta si es Creo que piden 35 Igual y estaría bien Ahorita investigar A ver si la armamos La neta Está bien perrona Esa del Tomlinson Ahorita vamos a ver Para no irnos en cero Ah Ya vas bien cargado Los Concord Ah Simón Así los vas a vender O para ti Son nuevos Si son de los del 2020 2022 Están perrones Un cepillazo Y se alivianan Esta perrón Esta del Johnny Bravo No se ha grabado nada No La verdad no Si Estos los tengo especial Estos A 70 O si te llevan Los dos a 50 Cada parte 50 cada uno Son nuevos Son nuevos Ay ya A 50 cada parte Los llevan Vamos a aprovechar ¿Qué tallas son? Los dos son igual A 10 y medio Y 10 Los negros son 10 Perrones La mera La mera grasita Acá tienes De los peques Un balancito Jorditan ¿Y este Jorditan De bebé? De móvil ¿En cuánto lo tienes? Dame 35 35 bolitas Perrón Guachín palomos Qué chulada Este overall Del Winnie the Pooh Acá está el piglet Y acá bajito Está el tiger Está Bien perrón Parece que es nuevo Es directo De la tiendita De la Disney Y está En 64 Dollaritos También me gusta Este de la Dickies ¿Qué size es? La neta Se me hace perrón Está chido Este está bien Como para unos 15 Dollaritos ¿Este en cuánto lo tienes? 25 25 Está perrón 25 Dollaritos Y el de Dickies También 25 Bolitas Muy bien 25 Bolitas 45 45 Bolitas ¿Es de hombre o de mujer Este? ¿No sabes? Estoy seguro Pero si Si adivinaría yo Yo me imagino Como de mujer A lo mejor Si Es large Pero Que si Este es de mujer Si Si No Yo creo Si es de mujer Este Gracias ¿Eh? Watchen Esta camisita De los padres Se ve que está Firmada Quien sabe Quien serán Pero se ve Ventichona Hey How's it going? Uy Watchen Esta jersey negra De los padres Como militar Uy Si hay varias Joyitas Uy Que joyota Tony Gwyn En paz Descanse How much is this one? 1 por 2 30 30 30 dolaritos Esta perrona Tony Gwyn Esta manchadita De aquí Vamos a ver Muchas gracias Pues la neta Palomos Para 30 dolaritos Siento que Pues no dejaba Mucho ahí Para rascarle Muy perrona Esa camisita Del Tony Gwyn Pero 30 dolaritos Si Siento que Es más o menos En lo que se pueden ir Uy Pensé que era Del George Quiero esta jersey Pero este El icónico Vernon Davis La perrona Vamos a ver Que encontramos Aquí Watchen Nomás La joyita Que acaba De salir Aquí Palomos Y Está bien Perrona Esta de los La chicago Boone 20 dolaritos 20 dolaritos 20 dolaritos Oh yeah It's beautiful Perfect The reason I'm doing it Is because it's like It's about your size Yeah Yeah That's why I was like Oh yeah It's like The ones Yeah I remember Kind of like Seeing like Jordans When they were like Warming up And stuff You know Yeah It's beautiful You have You have a lot of stuff 2XO Or not It's all mixed Cool cool 20 dolaritos Claro que sí Qué joyota La verdad Pensé que iban a decir Como 40 dolaritos Porque Este puesto Se ve como que Se dedica A lo mero vintage A mover Cositas así Pero La verdad Qué chulada Claro que sí Nos la llevamos 20 dolaritos Cómo dejar esta paloma La neta No 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 Qué joyota Perfect Well I'll take this one Perfect Thank you very much Yeah I love it It's beautiful Thank you very much I fell in love with it When I saw it I was like Oh my house right now It's like 20 bucks Good score for you Thanks a lot man I appreciate it Thank you La neta Qué cuajados palomos Vamos Aquí estamos viendo Tenecitos de la joca A ver si hay un colorcito Pues medio placozón Que le pueda quedar A mi mamá Todos se ven grandecitos Pero todos se ven Que son nuevos Vamos a ver Está muy bonito Este estilo Como Como para el hiking Mentado Muy bien Pues vamos a seguirle Pero la neta Watching No más palomos Estoy Bien emocionado Con esta piecesona Watching De la Nike De los Chicago Bulls La neta No soy la mejor persona Para usar blanco Pero Watching No más Qué joyota La verdad En 20 dolaritos Se me hace regalada La verdad Yo pensé Que me iba a decir Unos 40 Y aún así En 40 Iba a decir Y la neta Está bien tentadora Llevármela Pero pues vamos Encantado Con lo primerito Que armamos El día de hoy Watching No más Los pantaloncitos Déjenme Me guardo Un poquito Aquí La El suetercito Vamos a ver En cuánto están Los pantaloncitos Estos How much Oh I thought They were here No They're not mine Yeah I was like 50 bucks I was like It's a little steep Yeah I'm sorry No you're good 10 for both 10 for both Perfect Yeah I'll take them It's better than 50 10 bucks 10 for both You said Alright Perfect Alright Here you go Thank you very much Thank you Watchen el perrito Es como un pitbull O un american bully Pero está gigantesco Está ahora sí Literalmente Bien perrón Acá se ven unas jerseys Se ve una de Lebron James Se ve perrona esta Oh y watchen Parece una GoPro De las primeritas La Hero 3 Una de Lebron James How much is this one? 40 40? 40 Perfect Perfect Thank you Thank you What is this thing? Pues watchen palomos Agarramos en 5 dolaritos Cada pantalón de estos De la Empire Son talla 28 28 los dos Prácticamente el mismo pantalón Dos veces Lo agarramos en 5 dolaritos La neta Ahí andaba de bromista El vecino Y le pregunté ¿Cuánto lo tiene? Y me dijo 50 dolaritos Y dije No pues no Paso Pero ya luego me dijo Hey estoy bromeando No es mi puesto Y luego me dijo Es el puesto de él Y le pregunté Al otro señor ¿Cuánto? Y me dice No pues yo no vendo aquí Entonces ¿Con quién? Y pues ya llegó La ceñito Y pues ya me dijo No pues los dos por 10 Y dije Vámonos recio Pues ahí va el día Poco a poco arreglándose La neta Muy bien Y palomos Ya se fue El carrito De la Fórmula 1 Aquí estaba Veníamos a ver A ver si nos animamos Porque la neta No sé ni en dónde Lo voy a echar ¿Se vendió el carrito? Sí Sí Árrale Muy bien Gracias Se fue Palomos La neta Dije al último Para no irlo cargando Dije al último Vamos a pasar A ver si nos lo llevamos Uy guache En los tenecitos A mí sí me mandan Los busmaneles Y se siente Lidianito Vamos a revisar Se ve como que Si fuera bueno Le envíe ¿Es el precio De aquí? No ¿Cuánto la tiene esta? Tiene el precio ahí Ah sí Deme 25 25 25 Voladitos Muy bien Vámonos Recio Mira ahí le va 25 ¿Quieres una bolsita? Ah aquí lo echa en la mochilita Ándale Muchas gracias Buen día Gracias Pues la neta Palomos Vimos ahí en el internet Que se fue Una como en 100 O mejor oferta Para 25 Voladitos La verdad Siento que A lo mejor Si se vende Pues yo creo A lo mejor Unos 40 50 Dolaritos La verdad Está bien perrona El legendario La Danian Tomlinson Es del récord Del más rápido Que llegó a los 100 touchdowns Como pueden ver Es 2000 Esta camisita La neta Está bien perrona Para 25 dólares No la pudimos dejar Una chulada de camisita Pues palomo La neta Ya para irnos Pues se alivianó el día La neta Voy encantado Con ese suetercito De los bujos Y también armamos La camisita esa De la Danian Tomlinson En el 25 dólares Aquí se ve Una de los chargers Bien placozona Y la de la Carhartt Pero creo que aquí Sigan un poquito Más carito Pero también Voy encantado Con esos dos pantaloncitos De pana De la Empire La verdad Esos cada uno Los doy en 15 20 dólares Pues dándonos Una muy buena ganancia La verdad Pero ya vamos A agarrar caminito A casa Y palomos Aquí va a quedar El vidito de hoy La neta Ya hasta el final Nos fue perrón En la cacería Con esos dos pantaloncitos De la Empire Y esa camisita De la Danian Tomlinson En 25 dólares Yo sé que suena cara Pero la verdad Es una joyita Y pues no se encuentra No se ven todos los días Por eso su valor Pero yo creo que sin ningún problema La vamos a vender Unos 40 50 dólares Pero ahora sí Antes de despedir Este videíto Les quiero enseñar La piececita De esta cacería Y como pueden ver Ya la traemos bien puesta Va a ser esta Va a ser esta piececita Están pasando mucho Los carros otra vez Ahorita Ahorita les hacemos Y pues la piececita Del día de hoy Va a ser Este suetercito De los Chicago Bulls La neta De la Nike Está precioso Lo agarramos en 20 dólares Y estoy encantado Guache nomás Gorrita Yoldan Suetercito Yoldan Este es de los Bulls Tenecitos Yoldan Los pants Nike Pero pues andamos Con todo el flow Andamos muy contentos La verdad Pues nos vamos felices Usualmente no nos vamos Tan cuajados De aquí La verdad Si llevamos unas joyitas Pero antes de despedir Este videíto Le vamos a mandar saluditos A todos los palomos Que me apoyan Bien machin Pero eso lo vamos a hacer Desde casita Para mandarle a todos Unos 10 saludos Pero ahora si Vamos a darle Que entranza palomos Bienvenidos a Ah no ya Aquí está la despedida Ahora si le vamos a mandar Saluditos a todos los palomos Que me apoyan Bien machin Y vamos a iniciar Mandándole un saludito Para el buen Braulio Méndez A Charly's Burger Saludito para Bibis y Carlitos Que son fans del canalito Hasta el Valle Baja California Sur Muchas gracias por el apoyo Vamos a mandarle Otro saludito Al bebé Angelito Que no se pierde los videítos Muchas gracias A todos los peques Que ven los videítos Muchas gracias Quiero mandar un saludito Para Juan Carlos Capetillo Que siempre Pues anda apoyando Ahí la cacería Gracias de corazón Quiero mandar Otro saludito Para el Ossis Juan Hasta Guadalajara Que ven los videos diarios Muchas gracias Por el apoyo Quiero mandarle Un saludito Para el Oso Que apoya bien machin En el canalito Muchas gracias Quiero mandar otro saludito Hasta Minnesota Para la familia Bautista Hernández De Huejutla De Reyes Hidalgo Quiero mandar otro saludito Hasta Chicali Para Sebastián Gáviles Muchas gracias Pero ahora si Aquí va a caer El videito de hoy Les quiero agradecer Bien machin Por todos los likes Por todos los comentarios Por todo el apoyo Incondicional De ustedes palomos Mañana toca Spring Valley Esperen el próximo videito Y yo creo el lunes Y el martesito Pues ahí vamos a andar En la Liber Ya sea en Otay O allá en Buenos Aires Pero pues aquí va a caer El videito de hoy Se despide El palominoso Ay esperen Creo que trajo Un poquito de comida Antes de hacer el Córtele mi chavo Ya regresó el palomino Pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados Donde está que no la miro Padrino Ya regresó el palomino Ay no más pa' que compartan Y comenten Saludito y mucho amor Pa' toda mi gente